Hola a todas y todos, mi nombre es Wilber Ríos, soy el responsable de desarrollo de recursos de la ONG nicaragüense Agua para la Vida. Los quiero invitar este 29 y 30 de octubre al congreso universitario organizado por la UCC. Yo estaré participando con mi colega Francisco Romero para hablarles del diseño integral de proyectos para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento en comunidades reales del país. Recuerden que este evento va a ser 100% virtual y se estará hablando de la educación creativa para el desarrollo sostenible. Gracias.